Número 37. Arme espectáculos imponentes. Criterio. Una imaginaria impactante y gestos simbólicos grandiosos generan aura de poder, ya que ejercen gran atracción sobre todos. Presente espectáculos imponentes para quienes los rodean. Plenos de elementos visuales fascinantes y radiantes simbolismo que enfaticen su presencia. Encantilados por las apariencias, los demás no se darán cuenta de lo que usted está haciendo en realidad.